esto hay que llevarle un veterinario, manito, hay que llevarle un veterinario para que los ayude miren por qué hay tanta justicia los animalitos y los aporrean lea con la gente porque aporrean los animalitos yo no quería hacer este video, pero realmente me toca acudir al llamado de nuestro amigo el amigo tiene una situación muy difícil con más de 50 gatos pero hay algo más a fondo que le voy a mostrar mira, yo pienso que empiezo a caminar y a mirar y a contar cada uno de estos gatos que hoy se está convirtiendo un problema social para estos hogares ajá, cuéntame qué es lo que ha pasado aquí bueno familia, mira, aquí les presento a Remange, que él es mi amigo, tú sabes que le hemos venido ayudando pero aquí hay una cantidad de gatos qué bueno que pasó con los gatos, o sea, por qué tú quieres tanto gato aquí yo iba pasando por el Chapulí y yo vi un man que le pegó una patrón a un gatito y le sacó el ojo ¿y cuál es ese gato? ¿dónde está muestralo? velo aquí, velo aquí, velo aquí, velo si dónde está ven, espérate ven, espérate ven mirelo, mirelo mire, si familia el man le pegó como una patrón y le sacó el ojo al gatito este personaje que usted ve aquí, él es reciclador, él no tiene un empleo para... para ayudar lo que digo cierto ahora como hacemos para este gatito con su ojito porque a la familia es una maldad y tú quisiste con él no me gusta el negro para que le ayude el gatito para que le metan lo para dentro porque él sabe también y no para atrás hermano como lo que se le pegó una pasada de ti que le sacó el lobo a gente yo lo puedo ayudar pero yo no sé esto hay que llevar un veterinario para que lo ayude ahí dentro dentro de los contactos yo me voy a llevar el gato para casa ya yo me lo voy a llevar ese compromiso que pueda ser llámelo a ver qué puedo hacer para que el gatito lo ocurre si me entienden que se lo ocurre que lo ocurre o sea que llegar un veterinario cuando no es espero de nuevo tengo triste por la vaina el gatito como le duele como está como embalado y le pegó una pata de a ti oye te tomar le duele de ver un animalito de eso así es triste todo cachureto todo manco él se lo trae y lo cría chiquititico le da le da sopa con cuchara le da la sopa por eso es que estás llorando por los gatitos mi hermano por eso estás triste no no vamos aquí te vamos a ayudar no te preocupes hijo man chita yo sé que este trabajo que está haciendo este hombre es de admirar porque él no es una persona que económicamente no está bien primero y segundo sus condiciones sus condiciones físicas tampoco pero me hace algo que no hace las personas que estamos de bien es coger y proteger los animalitos si usted llegó aquí hoy ayúdenos ayúdenos a compartir este vídeo para que salga un veterinario y nos ayude con este pobre animalito él necesita de una vida dios le bendiga dios le guarde familia muchas gracias por el apoyo y y y y y y